Uno siempre ha aspirado a meterse en el fútbol profesional y ir creciendo, pero siempre también respetuoso del club donde trabaja y el momento que le toque. Bueno, me tocó esta oportunidad de venir acá. Obviamente para nosotros los sudamericanos no es un fútbol que tiene gran repercusión. Si bien hace un año que Troglio trabaja en el equipo más grande acá del país y llega un poco más de información, no es un fútbol de gran repercusión, pero no deja de ser una primera división de fútbol, un fútbol profesional. Y bueno, cuando salió esta oportunidad no lo dudé porque, como bien dijiste, era la idea de que sea un escalón más en mi carrera, que me llene de experiencia, de aprendizaje y de crecimiento para después, si Dios quiere y todo marcha bien, seguir subiendo escalones para lo que uno sueña. ¿Cómo se conectó la gente, no sé, si de Honduras o quienes tan de técnico que son? Son dos uruguayos, ¿no? Araujo el técnico y Nichelle el pepador físico. Sí, sí, la verdad que fue algo interesante. Yo siempre digo que se alinearon muchas cosas. Uno como profe tiene que alinearse en muchas cosas para poder meterse en un cuerpo técnico profesional. Y bueno, tuve, mediante la red social LinkedIn, yo había subido un currículum y bueno, el director técnico uruguayo ya había trabajado un año entero acá en otro equipo y justo el preparador físico de él, por problemas personales, no pudo continuar. Y bueno, me contactó a través de esa red social y obviamente estuvimos todos los días en contacto con su mamá y demás. Él tenía la chance de venir a este club y cuando se concretó la chance, me dijo si me interesaba formar parte de su cuerpo técnico y ahí fue que obviamente acepté. Y bueno, ahora estamos acá hace 10 días ya que llegamos. Honduras Progreso Fútbol Club, ¿así es el nombre, Nico? Exactamente, así es el nombre. Se llama así porque es justamente el club de acá de la localidad de Progreso y bueno, es un club que venía medio golpeado por el torneo pasado, no le fue muy bien y por eso cambiaron el técnico. Igual es que eran un técnico con características diferentes a quizás las que tienen los hondureños y por eso se contactaron con Fernando Arauco que era uruguayo y que ya había trabajado en otro equipo de un club por acá cerca. Bueno, así que allí es donde estás, en la localidad se llama Progreso. Nosotros aquí en el departamento también tenemos un Progreso, ¿no? Donde está San Martín de Progreso. Para sentirnos en casa. Claro, como para sentirnos de alguna manera más cerca. ¿Cuántos días hace que estás allí? Nosotros llegamos el domingo 10 de enero. La verdad que yo salí de mi casa, pero fue un viaje muy, muy largo con varias escalas y demás. Llegamos el domingo 10 de enero por la tarde y bueno, y el lunes 11 de enero por la tarde ya comenzamos con la pretemporada. Así que llevamos 11 días desde el día que llegamos. Hace poquito, pero bueno, ya con bastante cantidad de entrenamiento encima con el plantel y conociendo y adaptándonos al lugar y al equipo y al club y todas esas cuestiones. Te han dado desde el club alojamiento, ¿cómo es tu vida allí? Sí, sí. Sí, sí. Nosotros cuando llegamos ese mismo domingo nos trajeron a conocer una casa donde nos alojamos los tres con la comodidad básica, ¿no? Que tiene que tener un hogar y estamos la verdad que cómodos. Y lo bueno también de poder trabajar los tres, de convivir los tres todos los días y que podamos estar más finos a la hora de comunificar, trabajo, cambiar, debatir, armar, etcétera, etcétera. O sea, estamos todos el día encerrados pensando en lo que mejor podamos hacer para el club y bueno, eso hace que uno por ahí se enfoque un poco más en el trabajo y se distraiga también que cuando uno tiene momentos libres por ahí es donde aparecen las nostalgias, donde uno extraña y demás cuestiones. Bueno, te pregunto, prácticamente hoy vos me decías que los jueves como que tienen libre trabajan de lunes a viernes y dejando de lado el jueves. No, no, no. Hoy te decía para charlar hoy por la tarde, porque hoy solo tuvimos un turno de entrenamiento. Nosotros estamos entrenando tres dobles turnos por semana y tres turnos simples. La semana pasada fue lunes a sábado y esta semana lo mismo, lunes, miércoles y viernes son dobles turnos. El martes, jueves y sábado es simple. Y después como tenemos una pretemporada dentro de todo con buena cantidad de tiempo para llegar a la primera fecha, estamos dejando libre la tarde del sábado y el domingo completo para que, bueno, para que el jugador se recupere, pueda disfrutar de la familia y demás. Y va para venir el lunes bien predispuesto a los dobles turnos que estamos manejando. Bueno, el club, el equipo participa de, digamos, del principal torneo de fútbol profesional de Honduras. Exacto, sí, sí, sí. La primera división de Honduras, un torneo que cuenta con el equipo, como te decía, el equipo más grande es Olimpia, que hace un año dirige Troglio, que salió hoy campeón y que ha perdido la semifinal de la Conca Champions, que es como si yo te dijera la Libertadores nuestra de Sudamérica, la Conca Champions es la copa más importante acá, la que clasifican los mejores dos equipos. Así que sí, sí, participa de ese torneo. Un torneo medio raro en el formato, pero que sí, es el torneo más importante acá del país. Bueno, seguramente una experiencia realmente personal bárbara. Si bien vos has trabajado en un club profesional como Colón, en Santa Fe, que has trabajado muy bien aquí en San Carlos, seguramente es una experiencia por ahí distinta, estar un poco lejos de los afectos que a veces afectan, podríamos decir, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Uno, a ver, una frase que teníamos ahí con los chicos de Central era que no importa el lugar donde uno esté, uno tiene que ser profesional, lo más profesional posible siempre donde le toque trabajar. Y bueno, obviamente está en una experiencia un poco más, un desafío un poco más grande porque uno está a cargo de un plantel donde los jugadores cobran por esto, tienen un contrato y que quieren progresar y que es su trabajo, podemos decir, lo principal. Entonces tiene a cargo de esa gente un desafío más grande y sin duda que el desafío más grande también es la primera experiencia lejos de casa y con todo lo que ellos conllevan. Bueno, Nico, te pregunto, digamos, el plantel está integrado por naturales, ¿no? Hondureños o tienen algún, digamos, extranjero, un foráneo dentro del plantel. Sí, acá tienen un cupo de, si no me equivoco, de cinco extranjeros por plantel. Sí, nosotros contamos con muchos hondureños y, bueno, el plantel contaba con un colombiano y nosotros trajimos de refuerzo a un uruguayo y ahora se van a, si Dios quiere y todo sale bien, se van a sumar dos argentinos, un defensor central y un delantero que estaban jugando también por acá, por Centroamérica, y con eso llenaríamos el plantel de cupos extranjeros. Pero solo se ponen cinco extranjeros y el resto todos de acá, del país. No vas a llevar ninguno, muchachos de acá, ¿no? No, no, no. Por ahora no. No, estaría bueno porque uno sabe a quién traería, pero es importante casi siempre tener gente que conozca el fútbol de acá, de la zona y demás porque, bueno, es una manera de jerarquizar el plantel desde ese punto de vista. Te pregunto, respecto a la pandemia, ¿cómo se nota el país hondureño? Sí, acá hay una cuestión que es que mantiene salud quizás en su desarrollo en comparación con lo que es Argentina, pero, bueno, no escapa de lo que es el resto del mundo, digamos, o sea, las medidas de bioseguridad y de sanidad las toman en dos lados y quizás sí estén un poco más atestados los hospitales públicos y privados, pero porque no hay tanta cantidad. Entonces quizás desde ese punto de vista se llenan más rápido porque no cuentan con la cantidad de hospitales que tenemos en Argentina. Entonces, pero después en un nivel proporcional, un estado de los números no escapa de lo que es Argentina y el resto del mundo, la proporción de contagiados con la cantidad de población es un país chico y tiene nueve millones de habitantes, entonces la proporción es más o menos la misma. ¿Y cuándo comienza el campeonato, Nico, ahí? El campeonato empieza el 17 de febrero. Es un torneo que se juega, son dos zonas de cinco, se juega dos veces contra cada uno de tu zona y después se juega dos veces un interzonal y una vez más contra cada uno de los rivales que te faltan de la otra zona. Son 14 fechas y después hay unos cruces, unos play-offs, así que es un torneo corto, este primero es un torneo corto. El fin de mayo estaría terminando.